Saludos Venezuela, buenas noches. Bienvenido a tu programa Puesto de Mando. Esta semana recibimos la lamentable noticia del fallecimiento, de la partida de un gran amigo, de un gran pastor espiritual, del Cardenal Jorge Urosa Sabino. Un hombre que por más de 50 años ejerció el ejercicio sacerdotal. Desde 1967 que se ordenó sacerdote, llevó esa palabra que en la fe cristiana, en la fe católica o dentro de la iglesia católica pues impulsaba esa doctrina en la cual el amor es la prevalecencia entre el prójimo, entre los seres humanos y por supuesto esa fe fidedigna a un ser o a un ser superior al que nosotros los que creemos en Dios, pues a ese Dios que desde la iglesia católica, desde el cristianismo pues nos deja una enseñanza, una semblanza, una guía, una forma de vida que nos impulsa pues desde el bien y desde el inicio de nuestras vidas, en un campo pues de mucha elevación, de mucha mística, de mucha cultura desde el punto de vista pues de lo que ha sido o lo que ha sido en la historia el cristianismo. Monseñor Urosa Sabino en Venezuela pues durante todo este periodo precisamente de esta tiranía, de esta dictadura o como la denominemos, fue siempre un guerrero y como guerrero lo quiero exaltar desde su palabra de fe, desde su palabra como sacerdote en las homilías, diferentes homilías en la cual estuvo presente y pudo desde Semana Santa, principalmente desde esa iglesia de Santa Teresa donde en diferentes oportunidades llamó a la reflexión, llamó y sacó directamente en cara lo que estaba sucediendo en Venezuela y desde esa palabra, desde esa homilía, desde ese evangelio que predicaba, por supuesto enfrentó lo que nosotros enfrentamos desde la calle, desde cualquier lugar contra la narcotiranía que trajo el traidor Hugo Chávez y que hoy está en manos de este legado nefasto como es el de Nicolás Maduro. Exaltar la vida de Monseñor Urosa Sabino pues deja mucho en los venezolanos, no solamente en los creyentes católicos sino también en quienes de alguna manera lo conocieron y saben de su imagen, de su mansedumbre, de su nobleza, de su humildad y todo lo que a través de su ejercicio sacerdotal y como cardenal pues llevó a cabo dentro de la iglesia católica y hacia todos los venezolanos. A él, a su espíritu, a su alma, votos a Dios porque descanse en paz, porque lo tenga muy en alto y que desde ese lugar pues nos alumbre, nos llene de mucha lumbre pues en este camino, en esta lucha por la libertad de Venezuela. En persona pues tuve la oportunidad de conversar varias veces con él y desde que estuve preso, él intentó llegar hasta donde estuve y lamentablemente para ese momento no lo dejaron. No le permitieron entrevistarse conmigo a solicitud que hice y que hizo él en momentos de que tenía la huelga de hambre y que él hizo luces para que abandonara esa posición de combate, esa posición contraria al gobierno y a lo que fue mi injusta detención en ese año 2013. Que Dios lo bendiga, que Dios lo reciba en su santa morada y que el pueblo de Venezuela en esta lucha lo reconozca y su oración y su palabra esté permanentemente como motivación y estímulo a seguir adelante y creer y tener esa fe y esa convicción de que podemos salir de la tiranía en la cual se encuentra la nación venezolana. Bendición, Monseñor Urosa, ilumino a seguir adelante en esta lucha. En el tema propiamente que nos concierne y que nos ocupa en este programa vuelve o volvemos a tocar el tema del pollo Carvajal y es porque el personaje se ha pronunciado mediante un comunicado a los venezolanos, a diferentes sectores donde él particulariza de alguna manera a quienes son sus amigos, a quienes creen en él, a otras personas para los que hablan o dicen cosas de él realmente una carta, un comunicado con unas expresiones o con unos manifiestos que realmente dictan mucho de la verdad en algunos casos y que señalan en otros unas grandes verdades desde el punto de vista de lo que es propiamente o lo que ha sido este personaje dentro de lo que en estos años se estableció en Venezuela con este régimen de gobierno entre Nicolás Maduro, bueno, entre el difunto traidor Chávez y Nicolás Maduro. El pollo Carvajal señala allí prácticamente que es inocente de todo lo que se le acusa habla de quienes, se dirige a quienes señalan su culpabilidad como narcoterrorista niega totalmente todos estos hechos, todos estos señalamientos y se pone en contra de Nicolás Maduro se pone en contra de lo que ha sido Diosdado Cabello, inclusive que no es ningún traidor que traidor primero fueron ellos desde el punto de vista de lo que significó el proyecto de Hugo Chávez en su momento. Es decir, prácticamente defiende o sigue defendiendo la posición de lo que fue el inicio de este desastre para nuestro país, el inicio de esta narcotiranía desde el punto de vista de ese proyecto que trajo bajo la manga el difunto traidor Chávez y que sembró de miseria, de destrucción, de muerte a nuestra nación venezolana y que mantiene en las condiciones actuales como está el país. Pues el pollo Carvajal no tiene nada, nada en absoluto que excusarse ni que objetar a los señalamientos que se le hace. No es mentira todo aquello que dice precisamente en el famoso computador del guerrillero colombiano que fue obtenido y en la cual citan sus nombres en varias oportunidades. No es mentira todas aquellas reuniones que mantuvo en diferentes lugares de Venezuela con líderes de la guerrilla colombiana. ¿Y qué es la guerrilla colombiana? ¿Qué son esos líderes? terroristas, traficantes y como lo dice muy bien la ley, tanto en Venezuela como en cualquier parte del mundo, todo aquel que asista, que ayude, que colabore, que trabaje con cualquier terrorista, con cualquier narcotraficante, termina siendo lo mismo. Como dice el dicho, dime con quién anda y te diré quién eres. Pues eso que fue el traidor Hugo Chávez en alianza con el AFAR, con el ELN y todo ese conglomerado subversivo y terrorista de Colombia y aunado a lo de Cuba y aunado a otros países, pues está destinado definitivamente a ser parte de lo que hoy te señalan y es señalado el pollo Carvajal. Defenderse, tratar de buscar justicia en España para no ir a la justicia de Estados Unidos es más de lo que temen todos estos delincuentes. Señalar que la justicia norteamericana no es una justicia que pueda verse como inmaculada o cualquier parte de justicia, pues es lo que termina en recodo o en respuesta a quienes se sienten ya prisioneros definitivamente por todos los actos delictivos que han cometido. Ni el pollo Carvajal, ni Diosdado Cabello, ni todo lo que se pueda decir de esta gente es mentira y ellos no podrán escapar ni de la justicia española, ni de la de Estados Unidos, ni mucho menos escaparán de la justicia venezolana. Seguimos en el próximo segmento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!